buenas como bien sabemos seguramente muchos han pasado al decay y muchos no lo han pasado seguramente he visto muchas quejas que se están que no tampoco lo pasara espero puedan pasarlo hay vídeos que subido donde se puede pasar también recuerden usar la configuración de esta que te permite bajar el lag y bajar los gráficos también en celular intenta pasar el decay pero ahora tenemos o tengo algo importante que comentarles por ejemplo como vieron el título o tal vez la miniatura cuántos de ustedes se preguntan quién mató a booty seguramente ya muchos lo saben muchos no lo saben muchos dicen que fue willow muchos dicen que fue william quien mató a willow normalmente normalmente los personajes de piggy están caracterizados por el nombre inicial o la letra inicial que significa el animal por ejemplo este willow william es w que significaría wolf que será lobo o algo así cierto si no me equivoco pero en esta ocasión ya no es así porque no tengo ni idea algo ha cambiado posiblemente sí entonces como sabemos en el final en el final de de este en el final de vamos a ver el final y vamos a ver justamente cuando muere bunny infectada porque saben que bunny estaba infectada y confundía a las personas normales con con éste como si fueran infectados tienen o sea a mí winnie según en su mente decía saben que yo no estoy infectada y tengo que acabar con los infectados pero en realidad ya ve ella sí estaba infectada pero creía que no estaba infectada al menos eso fue lo que mi apreciación pero eso ya fue la parte última porque porque creo que al principio si estaba nos infectada del total y empezaba a ver este alucinaciones porque ya se está infectando también he visto un comentario que hablaba de la insolencia que nunca apareció y que le hubiese gustado que apareciera a mí también me gustaba eso pero bueno vamos a ver esta parte en la que bunny o la matan o pasa algo así justamente me encuentro aquí en la escena final vamos a ver atentos a la escena miren aquí está bonitiste cierto muy triste acá vemos lo que está diciendo lamenta no haber estado ahí a recordar recordar su hermana pero justamente aquí yo pienso que aquí es cuando ya está infectada bunny ya está infectada aquí yo lo veo así entienden y ella piensa que no lo está pero ya lo está está triste muy triste dice lo siento muchísimo muchísimo te juro que te encontraré y te protegeré y me hace pensar cómo es la infección que cuando infectas te hace creer que no lo estás y ahí llega mar y dame un segundo dice pero bueno y la con la confunde vamos a esta parte exactamente mira la punta aquí bonita está infectada justo al dispararle se ve sus ojos acá no está demostrando acá minitoon y el victim nos muestran que en realidad no estaba infectada y que bunny la confundió al morir vemos que bueno está mirando con normales y justamente aquí aparece este personaje que muchos se preguntarán quién es este personaje muchos lo confundimos mira ahí también ya vemos ahí vemos a a bunny infectada a bunny infectada bunny mirando ahí abajo porque bunny está infectada pero en su mente dice que no vemos a este personaje muchos lo han quedado yo pensaba que era willow o también william por la ropa y aparte porque tiene un arma pero la no era pero el arma que tiene pues miren no se parece en nada al arma de willow ahí bunny carga su este y se apuntan pero bunny piensa que son sus papás le disparan y aquí se va este personaje pero quién es quién es este personaje muchos se preguntaron pero ya tenemos respuesta pues este personaje de aquí este hombre este animal su nombre no empieza con la W lo siento este es un personaje original de epic tank así se lo dijo minitoon y se llama henry ¿por qué? no tengo ni idea con H animal con H pues no tengo ni idea alguien me lo explica pues no se entonces después de esto que hemos visto voy a publicar voy a poner en la pantalla cosas que se pusieron porque un en X un alien llamado marino dijo entonces ¿cómo deberíamos nombrarlos? o ¿cómo deberíamos nombrarlo? ok y minitoon dice si no me equivoco esto es el primer personaje original que creo fue piggy bueno es que está mal traducido ya está mal traducido lo siento lo siento pero esto está mal traducido este personaje ha sido su primer personaje que ha creado para piggy ok y a raíz de esta preguntita que le hicieron o que hicieron o que minitoon respondió pues se viene la confirmación de epic tank y epic tank dice saluda a henry saluda a henry entonces con esto ya tenemos no resuelve nuestras dudas este personaje se llama henry es el personaje original creado para piggy de epic tank original no sé por qué original porque es como willow y es como como este william pero original debe tener otro otro simbolismo otro significado pero así lo dijo minitoon y que epic tank lo confirma que es henry entonces con esto ya nos sacamos de duda que es otro personaje y que no tiene relación con los otros la verdad capaz tenga una historia después quien sabe a lo mejor no sé por qué apareció ahí y pues no entiendo la verdad no entiendo mucho porque si existiera el personaje henry tal vez existiera otro como se dice tal vez otra historia al respecto no sé yo he estado leyendo los comentarios la verdad y como que no es canon es canon no entendí la verdad no entendí no entendí dime tú qué piensas al respecto porque la verdad no tiene el inicial con su nombre capaz pero no sé si epic tank lo ha dicho de otra manera en otro lugar yo le he visto esto en en x pero si tú tienes alguna teoría al respecto dice así no es así si es troleada no es troleada pero no ha vuelto a responder nada más pero henry tiene una relación con mari que marita y murió ahí entonces si te ha gustado deja tu like y comparte tal vez se nos salga algunas dudas tal vez no suscríbete y si estás suscrito así que yo me voy cuídense y adiós